Este evento ha sido muy importante porque se está oficializando la representatividad de todo el sector cacautero a nivel nacional y tiene retos muy importantes para el desarrollo de la cacacultura a nivel nacional, sobre todo para definir una propuesta tecnológica y qué producción de cacao vamos a tener, básicamente conociendo ya las tendencias que existen en el mercado mundial de cacao. Creo que ha habido buena participación y se han abordado los principales problemas, las preocupaciones que tenemos tanto los productores como la industria, en el sentido de desarrollar una marca que sea competitiva en el mercado internacional. Estamos trabajando siempre buscando asegurar la calidad del grano a través de capacitaciones, asistencia técnica a los socios, diferente a temas como lo que es la cosecha, post cosecha, y también sabemos que el principal problema, causa de la baja productividad y la baja calidad es el abonamiento, entonces estamos desarrollando esa cultura para que nuestros asociados empiecen a producir ellos mismos sus abonos orgánicos en base a insumos de la zona, es decir, romper la dependencia de insumos externos. Este año pensamos crecer mínimamente, tanto en café como en cacao, en un 30%.